¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí en Doki Doki Literature Club Estamos justo donde lo dejamos después de haberle abotonado la camisa a Sayori Muchos me habéis dicho que sí, que este juego es creepy, que no es un troleo Que de verdad lo continúe, que por favor, que os gustaría verlo Y me habéis pedido que vaya por diferentes rutas Me habéis dicho varias cosas Primero, que Mónica no es ligable Justo la que a mí me había gustado no es ligable Que solamente son ligables las otras tres chicas Y me habéis avisado de que están haciendo un mogollón de spoilers En los comentarios de los vídeos del vídeo anterior, en este caso, de este juego Os aviso, no leo los comentarios de este juego Precisamente porque me imagino que muchos lo habéis jugado, lo conocéis y demás Y hay algunos que tienen como que la extraña movida en la cabeza Que les parece súper divertido hacer spoilers Y, a ver, no sé qué ganáis haciendo un spoiler, ¿vale? Pero para empezar perdéis, si os importa un poquito esta serie Y estáis dejando un comentario porque la estáis viendo Si me hacéis todo el spoiler, os perdéis mis reacciones genuinas a lo que pasa en el juego Que yo creo que si estamos aquí jugando a un juego y vosotros ya lo conocéis Y ya lo habéis visto, pues solamente estáis para ver mis reacciones Sí, yo también lo sé porque me las habéis spoileado vosotros Pues, hola, coherencia ninguna Entonces ya os aviso, ¿vale? No leo los comentarios No os esforcéis a hacer spoiler porque no leo los comentarios Y tengo una persona que de vez en cuando lo revisa O sea que si hacéis spoiler Os van a banear del canal Y ya está, no pasa nada, ¿eh? Yo lo digo solamente para que lo sepáis Y si sois personitas que estéis viendo este vídeo No leáis los comentarios, ¿vale? Porque yo no los leo para evitarme spoilers Si tú me estás viendo, querido pollo Me estás viendo y no has visto este juego Y quieres verlo conmigo No leas los comentarios, ¿vale? Porque no sé qué le pasa a la gente No sé lo que le pasa a la gente Y se le va un poco la flapa Lo he dicho Tres chicas ligables Sayori, Natsuki y Yuri No puedo ir a por Mónica Me habéis dicho, por favor, ve a por... Bueno, cada uno me ha dicho una, ¿vale? Ve a por no sé quién, ve a por no sé cuánto, ve a por no... Voy a intentar jugarlo un poquito a libre, ¿vale? O sea, yo voy a contestar las cosas que crea A ver qué pasa, a ver qué va saliendo A ver por qué ruta nos vamos Y si una vez que hayamos acabado el juego Que no sé si es muy largo o no Una vez que hayamos acabado el juego ¿Queréis que intente ir a Dreda por una ruta? Me habéis dicho que hay imágenes secretas Que hay que tocar archivos del juego No sé muy bien Me habéis dado mucha información, ¿vale? Agradezco a todos los que me habéis dado información sin spoilers Pero lo he dicho Os gustó mucho el capítulo anterior Así que vamos a continuar esta serie Y voy simplemente a dejarme llevar Una vez que terminemos el juego por primera vez Si queréis Ya sabéis que todo esto depende de vosotros Pues intentaremos hacer alguna ruta en concreto ¿Vale? Pues bueno, estamos aquí Diciendo que estaba mucho mejor Porque le acabamos de abotonar la camisa Seguir extiendo los brazos y gira No me acordaba que tenía que poner voces aquí Entonces si lo mantengo desabrochado No tendré... ¿Qué? Entonces si lo mantengo desabrochado No tendré novio, ¿verdad? Hombre, si lo mantienes desabrochado Y se ve toda la historia de la cosa No sé si tendrás novio Pero que se te van a acercar Eso seguro ¿Qué tipo de lógica es esa? ¿Y por qué estás diciendo eso? Como si fuera algo bueno Porque si tuviera novio Ni siquiera te dejaría hacer cosas como esta Y me cuidas mejor que nadie De todos modos O sea, ¿qué quieres que yo sea tu novio? Vamos a ver Así que es por eso Por lo que lo mantengo desabrochado Deja de decir todas esas cosas vergonzosas ¿Eh? No dije nada para eso Por Dios Bueno, de todos modos Bueno, de todos modos Solo concéntrate en tratar de despertarte un poco antes Solo si te enfocas en ir a la cama más temprano Bien, bien Es un trato Creo que realmente somos mejores cuidándonos unos a otros Que cuidando de nosotros mismos Sí, supongo que sí Entonces tal vez deberías venir a despertarme por la mañana Perdóname ¿Qué me estás pidiendo, Chochi? Mira qué cara Lo estás haciendo otra vez, Sayori Ah, pero estaba bromeando esa vez Es imposible saberlo a veces Bien todo el mundo O sea, que no puedo ligarme a esta ¿Por qué? Bien todo el mundo ¿Eh? Mónica grita de repente ¿Por qué no compartimos ahora los poemas que escribimos? ¡Yay! Reita, no puedo esperar a leer el tuyo Ostras Puse una palabra random Eh... Sí, lo mismo digo No puedo parecer entusiasta Pero Sayori todavía trota lejos por su poema Por cierto ¿Recordaron escribir un poema anoche? Claro Mi relajación termina No puedo querer que acepte algo tan vergonzoso No pude encontrar mucha inspiración Ya que nunca he hecho esto antes Bueno, ahora que estamos todos listos ¿Por qué no lo comparten con alguien más? ¡No puedo esperar! Sayori y Mónica sacan entusiasmadamente sus poemas El de Sayori está en una hoja arrugada Arrancada de un cuaderno de espiral Por otro lado, Mónica escribió la suya en una libreta de composición Ya puedo ver la letra prístina de Mónica desde donde me siento Natsuki, Yuri, Arregan y Adientes también cumplen metiendo la mano en sus bolsas Yo hago lo mismo ¿A quién debo mostrarle mi poema primero? Esto será importante, ¿no? Supongo A Mónica no se lo voy a enseñar Porque ya me habéis dicho que Mónica pues no es ligable y no nada O sea, paso de Mónica, ¿no? Tendría que ser una de estas Y en el capítulo anterior conseguimos la imagen de Sayori De pura casualidad, ¿vale? Así que se lo enseñaría una de estas dos Yo creo que a Yuri Yuri parece ser la más experimentada Así que debería empezar con ella Puedo confiar en que su opinión se ajusta Esta también es muy mona, ¿eh? Tiene un pelazo Y encima su nombre me gusta Yuri mira el poema Pasa un minuto, tiempo más que suficiente para que termine de leer ¡Oh! Lo siento Olvidé comenzar a hablar ¿What? Está bien, no te esfuerces No estoy forzándome Solo necesito poner mis pensamientos en palabras Espera Está bien Esta es la primera vez que escribes un poema, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Que es una cagada monumental Eh, sí ¿Por qué preguntas? Solo me estoy asegurando Supuse que podría ser después de leerlo Ah, entonces es tan malo ¡No! ¿Acabo de hacer la voz? Eh, lo siento mucho ¡Ja, ja! Yuri cierra su cara en sus manos ¡Ah! Lo siento No puedo evitar notar que han pasado varios minutos Y que realmente no hemos llegado a ninguna parte A Yuri le puede llevar un tiempo acostumbrarse a la gente nueva Está bien Realmente no me di cuenta ¿Qué estabas diciendo? Bien Es solo que hay hábitos de escritura específicos Que suelen ser típicos de los escritores nuevos Y habiéndolo superado Yo misma aprendí a apreciarlos Creo que lo más notable que reconozco en los escritores nuevos Es que tratan de hacer que su estilo sea muy deliberado En otras palabras Tienden a elegir un estilo de escritura separado del asunto del tema Y encajan los dos juntos El resultado final es que tanto el estilo como la expresividad se debilitan Una vez que Yuri encuentra su línea de pensamientos Como si su conducta cambiara por completo Su tartamudeo ha desaparecido por completo Y suena como una experta Por supuesto no es algo por lo que puedas culparte Hay tantas habilidades y técnicas diferentes que entran en la escritura Incluso en un poema simple No solo encontrarlo sin construirlo Sino lograr que trabajen juntos es probablemente la parte más desafiante Puede llevarte algo de tiempo Pero todo viene con práctica Aprender con el ejemplo y probar cosas nuevas También espero que todas las demás del club te den comentarios valiosos Aunque Natsuki puede ser un poco parcial ¿Parcial? ¿Cómo? Bueno, no importa No debería estar hablando de la gente así Te siento Está bien No estoy seguro de si Yuri pide disculpas a sí misma o a mí o a Natsuki ¿Te importa si leo tu poema ahora? Por favor Me encantaría compartir mi proceso de pensamiento detrás de esto Yuri sonríe soñadoramente como si fuera una oportunidad única para ella Lo cual es algo gracioso Después de todo no se supone que esto es un club de literatura Fantasma bajo la luz Los mechones de mi pelo se iluminan bajo el resplandor ámbar Se bañan Así deben estar La última farola restante que ha resistido la prueba del tiempo La última que aún debe ser reemplazada por el enfermizo tono azul verdoso del futuro Me baño Calma Respirando aire del presente pero viviendo en el pasado La luz parpadea Yo parpadeo Esto es un poema pero si está escrito en prosa O sea no sé por qué Yo me imaginaba un poema escrito en verso Llamarme loca Que rime y tal No sé Habrá un poema en prosa Pero como no tengo ni idea de poemas De poemas De poemas De poemas Yo me lo imaginaba en verso Pero bueno da igual Muy bonito Yuri Yo lo siento tengo una letra tan terrible pero si tengo una letra de caligrafía preciosa ¿Qué? No estaba pensando eso en absoluto Pero te llevo mucho tiempo leer Ah Bueno simplemente no leo cursiva muy a menudo Realmente creo que tu letra es bonita ¿Eh? Eso es un alivio Además me gustó el poema Aunque es corto fue muy descriptivo ¿No fue demasiado corto? Generalmente escribo poemas más largos No en absoluto Estoy realmente contenta de que te guste Sería honesta Como es la primera vez que lo compartimos Quería escribir algo un poco más suave Algo fácil de digerir supongo ¿Te gustan los fantasmas Yuri? En realidad la historia no es sobre un fantasma en absoluto Reita ¿De verdad? Debo haberme perdido del punto Bueno supongo que solo lo miraste después de todo Pero recuerda que los poetas a menudo expresan sus propios pensamientos Sentimientos y experiencias en su trabajo Usualmente hacen más que contar una historia simple o pintar una imagen En este caso el tema del poema solo se compara simbólicamente con un fantasma Permaneciendo en su último lugar de confort incapaz de dejar atrás el pasado Y pronto quedará sin nada Eso es mucho más solemne poniéndolo de esa manera Ni siquiera había pensado en eso Yo tampoco Eso es impresionante No es nada realmente Bueno me hace feliz que pienses eso Solo recuerda que no pasará mucho tiempo antes de que te des cuenta de estas cosas también Si tal vez tienes razón Creo que tendré que seguir intentándolo Cuento contigo Ay que mona es esta chica me encanta Madre mía No sabía que tenía que elegir un orden específico Anatsuki Ya verás Bueno es más o menos lo que esperaba de alguien como tú Eso es un poco contundente Bueno discúlpame No es como si dijera que fue malo Simplemente no evoca ninguna emoción Entonces básicamente no es lo suficientemente lindo para tus gustos ¿Quieres ser golpeado? Paso Uff Bueno de todos modos creo que necesito mostrarte el mío No creo que te guste Aguilas pueden volar Monos pueden trepar Grillos pueden saltar Caballos pueden competir Búhos pueden cazar Cheetahs pueden correr Aguilas pueden volar Otra vez Gente puede tratar Pero eso es todo lo que harán Si Te dije que no te iba a gustar Que mentira Me gusta ¿Qué? Solo soy honesto Lo soy ¿Por qué estás tan convencida de que no me gustaría? Bueno Porque Todos en la preparatoria piensan que escribir tiene que ser todo sofisticado y esas cosas Entonces la gente ni siquiera toma mi escritura en serio ¿Pero no es el objetivo de los poemas? Que la gente se exprese Su estilo de escritura no haría que su mensaje fuera menos válido Si exactamente Me gusta cuando es fácil de leer pero es profundo a la vez Como en este poema Ven a todos a tu alrededor hacer grandes cosas puede ser realmente desalentador Así que decidí escribir eso Si lo entiendo Pero la otra cosa agradable de la escritura simple es que pone más peso en el juego de las palabras Como me preparé para una rima al final pero luego fallé a propósito Ayuda a resaltar la sensación en la última línea Entonces lo hiciste Creo que más de lo que me di cuenta Eso es lo que significa ser una profesional Me alegra que hayas aprendido algo No esperabas eso de la más joven de aquí ¿verdad? Eh, sí, supongo que no Decido alegrarla con este último comentario Realmente no me importa cuántos años tenga Pero si Natsuki se siente orgullosa entonces no le quitaré eso Me voy a dejar a Mónica para el final ¡Dios mío! ¿Esto es tan bueno, Reita? ¿Eh? ¡Me encanta! No tenía ni idea de que eras tan buen escritor Sayori Está reaccionando exageradamente No soy un buen escritor en absoluto Honestamente no tengo ni idea de lo que estoy haciendo Bueno, tal vez sea por eso Porque tampoco tengo ni idea de lo que me gusta Me parto con esta piba Por Dios La opinión de Yuri fue mucho más constructiva que esto ¿Estás segura de que no te gusta solo porque lo escribí? ¿Eh? O sea, de que te gusta solo porque lo escribí Bueno, estoy segura de que parte es eso Creo que te entiendo mejor que a muchas otras personas, ¿sabes? Entonces cuando leo tu poema No solo es un poema Es un... Reita Emma Y eso lo hace sentir muy especial ¿Cómo puedo sentir tus sentimientos en él? Sayori abraza la hoja contra su pecho ¿Eres tan rara, Sayori? De hecho, espera, tengo algo mal Estoy realmente feliz de que hayas escrito uno Simplemente me recuerda que eres realmente parte del club ahora Por no mencionar el hecho de que estoy frente a ti en el salón del club Eh, bueno, por supuesto No estoy realmente metido en esto todavía Pero eso no significa que voy a romper mi promesa ¿Ves? Es como dije antes, Reita En el fondo no eres egoísta en absoluto, ¿sabes? Probar cosas nuevas como esta para otras personas Eso es algo que solo hacen las personas realmente buenas Gracias, Sayori No estoy seguro si Sayori ve la imagen completa de mi motivo aquí Entonces otra vez No puedo negar que ella es parte de la razón por la que me uní Saber cuánto significa esto para ella y todo Sí Y me aseguraré que te diviertes mucho aquí, ¿de acuerdo? Esa será mi forma de agradecerte Muy bien, te apoyaré en eso entonces ¡Yay! Ahora también leerás mi problema Mi poema, ¿verdad? No te preocupes, soy realmente mala en esto Ya veremos eso Querida luz de sol La forma en que brillas a través de mis persianos en la mañana Me hace sentir que me extrañaste Besándome la frente para ayudarme a salir de la cama De mis ojos el sueño frotaste Esto era... Yo me esperaba algo así ¿Me pides salir a jugar? ¿Confías que hoy no lloverá? Miro arriba Azul el cielo es Es un secreto Pero confío en ti también Esa rima... Bueno, no está mal Si no fuera por ti Por siempre dormiría Pero no me molesta Quiero desayunar Sayori Esto es solo una suposición Pero... ¿Esperaste esta mañana para escribir esto? ¡No! ¡Un poco! ¿No puedes responder solo un poco A una pregunta de sí o no? ¡Me olvidé de hacerlo anoche! Bueno, al menos eso me hace sentir un poco mejor conmigo mismo ¡No seas malo! Todavía intenté lo mejor ¡Ah, sí! No quise decir que fue un poema malo O sea, se lo he dicho yo No quise decir que fue un poema malo ¿Salió bien? O... ¿Cómo debería decirlo? Suena como tú ¿De verdad? Sí Especialmente esa última línea ¡Hice huevos y tostadas! Aunque llegaste tarde a la escuela ¡Es malo saltarse el desayuno! ¡Me pongo malhumorada! Bueno, supongo que no tiene sentido discutir De todos modos, gracias por mostrármelo ¡Esto fue muy divertido! ¡Mónica es la mejor! ¡Ah, sí! Pero a la próxima vez no la olvidaré Y voy a escribir el mejor poema de todos los tiempos Bueno, supongo que estoy deseando que llegue el momento ¡Mónica! ¡Hola, Reita! ¿Pasando un buen rato? Eh, sí Bien, me alegra oírlo Por cierto, ya que eres nuevo y todo Si alguna vez tienes alguna sugerencia para el club Como nuevas actividades o cosas que podemos hacer mejor Siempre estoy escuchando No temas dar ideas, ¿de acuerdo? De acuerdo, lo tendré en cuenta Por supuesto ¡Que temeré dar ideas! Estoy mucho mejor yendo con la corriente hasta que esté más instalado O sea, que pasa de dar ideas De todos modos ¿Quieres compartir tu poema conmigo? Es un poco embarazoso Pero creo que tengo que hacerlo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo me das! ¡Qué miedo me das cuando haces así! ¡Pas chotes en la cara! No te preocupes, Reita Todos estamos un poco avergonzados hoy, ¿sabes? Pero este tipo de barrera que todos aprendemos a superar Pero es... Pero es ese tipo de barrera que todos aprendemos a superar pronto Sí, eso es cierto Le paso mi poema a Mónica ¡Mmm! ¡Me gusta este! Me hace pensar en algo que le gustaría a Sayori ¿Ah, sí? ¿Tú y Sayori son buenos amigos, verdad? No me sorprendería si tuviera este tipo de cosas en común Ah, bueno Podemos ser buenos amigos Pero Sayori y yo somos realmente diferentes ¡Mmm! Bueno, ese puede ser el caso Pero tal vez también hay algunas similitudes que no esperarías La forma en la que habla de ti Parece que ustedes dos realmente se preocupan por el bienestar del otro Incluso si lo muestran de diferentes maneras Termina siendo más similar de lo que crees Así que creo que este es el tipo de ambiente que obtengo al leer tu poema ¡Mmm! ¿Segura que no estás exagerando? ¡Ja, ja, ja! Podría ser ¡Oh, Dios! Me parezco a Yuri Pero en cualquier caso la escritura de Sayori tiene una sensación suave Puedo decir que le gusta explorar con emociones como la felicidad y la tristeza ¿Quién sabía que alguien tan feliz disfrutaría de cosas tristes también? Sí, eso es totalmente inesperado Bueno, para cada uno su propio estilo Y tampoco deberías tener miedo de experimentar un poco Estoy seguro de que terminaré probando cosas diferentes Podría tomar un tiempo antes de que me sienta cómodo haciendo esto ¡Está bien! Me encantará verte probar cosas nuevas Esta es la mejor manera de encontrar el tipo de estilo que más te convenga Todas las demás podrían estar un poco predispuestas hacia su propio tipo de estilos Pero siempre te ayudaré a encontrar lo que más te convenga Así que no te esfuerces a escribir de la manera que todas las demás quieren que escribas No es como si tuvieras que preocuparte por impresionarlas o algo así Pues sí, porque por lo visto con los poemas me las ligo Entonces sí, tengo que escribir como les gusta a ellas De todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? No te preocupes, no soy muy buena Pareces bastante segura para alguien que dice no ser muy buena Es bueno, eso es porque tengo que sonar confiada Esto no quiere decir que siempre me siento así, ¿sabes? Ya veo Bueno, leámoslo entonces La Virgen, hoyo en la pared Ah, que cambia la música Me acabo de dar cuenta No podría haber sido yo Miro la dirección en que sobresale el yeso Un vecino ruidoso, un novio enojado Nunca lo sabré, no estaba en casa He hecho un vistazo por una pista No, no puedo ver Ruedo, ciega como una película dejada afuera en el sol Pero es muy tarde, mis retinas Ya he estado buscadas con una copia permanente de la imagen sin sentido Es solo un pequeño agujero No era demasiado brillante Era demasiado profundo Estirándose para siempre en todo Un agujero de infinitas opciones Me di cuenta ahora que no estaba mirando adentro Yo estaba mirando fuera Y él, en el otro lado, estaba mirando dentro O sea, súper profundo, ¿no? Este Entonces, ¿qué piensas? Es muy liberal, por así decirlo Lo siento, no soy realmente la persona adecuada para pedir retroalimentación Jajaja, está bien Si este tipo de estilo se ha vuelto muy popular hoy en día Es decir, muchos poemas han puesto énfasis en el tiempo entre las palabras y las líneas Cuando se realiza en voz alta puede ser realmente poderoso ¿Cuál fue la inspiración detrás de este? ¡Ah! Bueno, no estoy segura de si sé cómo decirlo Creo que se podría decir que tuve una especie de epifanía recientemente Ha estado influyendo un poco en mis poemas ¿Una epifanía? Sí, algo así Estoy un poco nerviosa de hablar sobre cosas tan profundas como esa Porque es algo que viene con fuerza Tal vez después de que todos sean mejores amigos el uno con el otro De todos modos, aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica A veces cuando estás escribiendo un poema o una historia Tu cerebro se obsesiona demasiado con un punto específico Si tratas de hacerlo perfecto, nunca progresarás ¡Toda la razón del mundo! Y aquí Raíta como escritora Nobel lo dice Tiene toda la razón del mundo esta señora Solo obligate a escribir algo en el papel y borralo más tarde Que verdad Que verdad, que verdad más absoluta Que verdad más absoluta Otra forma de pensarla es esta Si mantienes tu pluma en el mismo lugar por mucho tiempo Obtendrás un gran charco oscuro de tinta Así que solo mueve tu mano y ve con la corriente Ese es mi consejo para hoy Gracias por escuchar ¡Gracias! Mónica, no sabes hasta qué punto me ayudas No sabes hasta qué punto me ayudas ¡Uf! Creo que esas son todas Miro alrededor Eso fue un poco más estresante de lo que esperé Es como si todas me juzgaran por mis mediocres habilidades de escritura Incluso si tratan de ser amables No hay forma de que mis poemas puedan hacer frente a los suyos Esto es un club de literatura después de todo ¡Uf! Supongo que esto es en lo que me terminé metiendo Al otro lado de la sala Sayori y Mónica están charlando alegremente Mis ojos aterrizan en Yuri y Natsuki Con cautela intercambian hojas de papel compartiendo sus respectivos poemas Mientras leen, miro cada una de sus expresiones cambiar Las cejas de Natsuki se fruncen en frustración Mientras tanto, Yuri sonríe tristemente ¿Qué es este lenguaje? ¿Eh? ¿Dijiste algo? ¡Oh, no es nada! Natsuki devuelve el poema escrito con una mano Creo que se podría decir que es elegante ¡Oh, gracias! El tuyo es lindo ¿Lindo? ¿Perdiste completamente el simbolismo o algo así? Claramente se trata de la sensación de rendirse ¿Cómo eso puede ser lindo? Eso lo sé Solo me refería Tu lenguaje, supongo Solo trataba de decir algo amable ¿Eh? ¿Quieres decir que te tienes que esforzar para encontrar algo amable que decir? Gracias, pero eso no salió nada amable Bueno, tengo un par de sugerencias Si estuviera buscando sugerencias me hubiera preguntado a alguien que sí le gustase mi poema Y hay personas que sí lo hicieron, por cierto A Sayori le gustó Y a Reita también Así que basados en eso me encantaría darte algunas sugerencias Primero que nada Disculpame Aprecia tu oferta Pero he gastado mucho tiempo estableciendo mi estilo de escritura No espero cambiarlo pronto a menos Por supuesto Por supuesto Que me encuentre con algo particularmente inspirador Lo cual no he hecho aún Y a Reita también le gustó mi poema, ¿sabes? Incluso me dijo que la impresionó De repente Natsuki se para ¿Oh? No me di cuenta de que estaba bastante interesada en tratar de impresionar a nuestro nuevo miembro, Yuri ¿Eh? Eso no es lo que... ¿Tú? ¿Tú estás? Yuri también se para Tal vez estás celosa de que Reita aprecie más mis consejos que los tuyos ¿Ah? ¿Y cómo sabes que no prefiere mis consejos más? ¿Tan presumida eres? ¿Yo? ¡No! Si fuera presumida Deliberadamente haría todo lo que tengo extremadamente lindo ¿Está todo bien? ¿Sabes qué? Yo no fui la que... Yo no fui a la que sus pechos de pronto le crecieron cuando Reita empezó a aparecer Que se pone relleno ¿Qué dices? No me fijé en la imagen anterior ¡Natsuki! Eh, Natsuki, esto es un poco... A la vez Esto no te involucra No me gusta pelear, chicas De pronto, las dos se voltean como si acabaran de dar cuenta que estaba aquí ¡Reita! Ella solo trata de hacerme ver mal No es cierto Ella empezó Si ella pudiera superar y aprender a apreciar que la escritura simple es más efectiva Entonces esto no hubiera pasado ¿De qué sirve hacer sus poemas intrincados sin ningún motivo? El significado debería saltar al lector no obligado a tener que resolverlo ¡Ayúdame explicándoselo, Reita! ¡Espera! Hay una razón por la que tenemos tantas palabras profundas y expresivas en nuestro idioma Es la única forma de transmitir los sentimientos complejos y el significado de la manera más efectiva Evitarlo solo es innecesariamente limitante También es un desperdicio ¿Lo entiendes, verdad, Reita? Eh... Y bien ¿Cómo fui a arrastrar algo a esto en primer lugar? No es como si supiera algo sobre escribir Pero con quien esté de acuerdo probablemente piense mejor de mí Entonces Por supuesto Que esa va a ser A ver Es que el problema no es Que voy a estar a favor de una El problema es que si estoy a favor de una Voy a estar en contra de la otra Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque me da mucho miedo seguir Además, no sé hasta dónde va a llevar esto Y llevamos 25 minutitos Y quería que los capitulines duraran alrededor de 20 Y ya nos hemos ido un poquito más allá Así que bueno, lo vamos a dejar aquí Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!